Así es, otra de las cosas importantes Roger acerca del pacto del anticristo, lo encontramos en el capítulo 28 del libro de Isaías, donde claramente se describe que el pacto del anticristo con Israel va a ser un pacto diabólico, va a ser un pacto ni más ni menos con el mismo diablo. Dice Isaías 28, versículo 14, escrito hace 2700 años el libro de Isaías, por tanto varones burladores que gobiernan al pueblo de Jerusalén. Aquí Dios se está dirigiendo hace 2700 años a los gobernantes que van a vivir o van a estar durante el tiempo del anticristo y les llama burladores. Y les dice así, por cuanto han hecho pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Sheol. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Esto nos habla que Dios le está diciendo que este pacto que van a hacer con el mismo diablo, que va a ser el anticristo, va a ser un pacto verdaderamente diabólico. Y nos dice aquí hace 2700 años, o sea 700 años antes de Cristo, que la razón por la cual Israel va a hacer este pacto con el anticristo y va a aceptar es entrar a un pacto con el anticristo. Dice que es porque un turbión del azote no llegará a nosotros, esto nos habla de una tormenta, o sea los judíos van a decir, cuando el anticristo confirme el pacto con ellos, aparentemente va a haber una amenaza de alguna nación o varias naciones en contra de Israel. Entonces, ante esta tormenta o este azote, el anticristo les va a garantizar, esténse tranquilos, no se alteren, yo les prometo, imaginemos el poder que el anticristo va a tener cuando confirme este pacto. Yo les prometo que nadie los va a tocar y esto es lo que les va a dar a Israel, la seguridad falsa, porque deben siempre depender de Dios, no de un hombre, ni de las naciones, ni del dinero, ni de nadie. Así debemos depender los cristianos tampoco de nadie más que de Dios, de que ellos en el momento en que dejan a Dios como su fuerza y su fortaleza, Dios entonces se hace a un lado. Y lo mismo pasa con los cristianos, el momento que confiamos en que el petróleo, esto, mi compadre, o las riquezas, o estoy esperando que me ofrende esta persona o aquella persona, y quitamos los ojos del que es nuestro proveedor, Dios se molesta muchísimo con nosotros porque hemos dejado de caminar con él y de confiar con él, de que él es nuestro proveedor y no los hombres. Entonces, esto es muy importante también para la iglesia cristiana porque Israel ya ha llegado a ese punto donde, pues, Estados Unidos, ahora dependíamos de él desde el 48, que se independizó de Israel, Estados Unidos ya, Dios comienza a quitarnos las muletas y como el cuento ese de una persona, un niño que iba a cojo, esto, esto lo uso como una ilustración para aclarar más lo que acabo de decir, iba con las muletas caminando, ¿verdad?, con su papá, y este, y de repente un niño comienza a aventarle piedras y entonces le rompe una muleta y comienza a gritar, papá, 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 porque se iba a caer, y en ese momento llega el papá y lo detiene antes de que se caiga. Entonces, esto nos habla que muchas veces nos acostumbramos a caminar con muletas, bueno, confío en esta persona que me va a ayudar y confío en esta organización que me va a ayudar y cuando usamos muletas, cuando estamos poniendo nuestra confianza en alguien o en fortalezas que no es Dios, Dios nos va a quitar las muletas para que gritemos, Padre Santo que estás en el cielo, como dice el segundo de Corintios 9, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, para proveer en nosotros todas las cosas según confiamos en él. Entonces, Israel ya está dándonos el ejemplo a la iglesia, no confiemos en el hombre, confiemos en Dios, que es nuestra segura fortaleza. Leía un día estos, doctor Alduzin, de los reyes de Israel, el rey Asa, ¿verdad?, del reino de Judá, como en algún momento tiene que luchar contra los etíopes, ¿verdad?, que se acercan y allá por Gerard, Dios les da la victoria, ¿verdad?, pero luego viene el ejército de Israel, ¿verdad?, el reino del norte a luchar contra Judá e Israel. El rey Asa decide hacer una alianza con el rey de Asiria, ¿verdad?, allá en Damasco para decirle, bueno, viene el reino del norte, ayúdenme y Dios los regaña. Ahora que usted está, porque justamente me acordé de esta escrito cuando usted mencionaba esto, como Dios dice, o sea, te ayudé con los etíopes, ¿por qué no consultaste a Dios y te fuiste a buscar al hombre?, te fuiste a buscar al ejército allá en Damasco para hacer una alianza con él y dice, has hecho algo equivocado. Yo creo que eso que usted está diciendo, doctor Alduzin, es trascendental, sobre todo como usted lo dice en la vida del cristiano en cuanto a depender siempre de Dios. Claro, porque, ¿qué es la fe?, o sea, ¿qué es la fe?, ¿verdad?, el justo por la fe vivirá. Vamos a vivir creyendo toda nuestra vida que Dios es nuestro proveedor, nuestro sanador, Dios es nuestra fortaleza, nuestra guía, nuestra esperanza, Dios es todo para nuestra vida. Y el momento en que dejamos esa confianza, que la fe que es una confianza, ¿en quién?, en el Dios Todopoderoso y en su Hijo Jesucristo, y confianza de que la Biblia habla y tiene la razón, y que la Biblia es verdad. En cuanto comenzamos a poner nuestra esperanza, o comenzamos a llenarnos de ansiedad y de preocupaciones, ¿no?, pues este, ¿y ahora qué voy a hacer sin trabajo?, ¿y ahora qué voy a hacer si esta persona no me manda su ofrenda?, o que voy a, como iglesia, el día que lleguemos a ese punto, Dios se hace a un lado. Y nos dice, muy bien, pues sigue confiando en tus torres falsas y en tu fortaleza falsa, porque yo soy tu fortaleza y has quitado tus ojos en mí, y si algo molesta a Dios, es precisamente la falta de fe. Porque si no vivimos por fe, estamos viviendo por vista, estamos viviendo por lo que sentimos, por lo que vemos, y en ese momento hemos abandonado completamente el camino de la fe. Hay un título bien sugestivo para hablar un poco de esto, dice, el Tratado del Siglo, hablando de todo lo que se está moviendo ahí en Medio Oriente, cómo tenemos que nosotros estar siempre pendientes, ¿verdad?, todo lo que está sucediendo ahí, aunque a veces las noticias parecieran llevar los ojos hacia otro sector, siempre hay como, ¿verdad?, un hervidero ahí que uno tiene que estar pendiente, y esto del Tratado del Siglo, ¿a qué se refiere, doctor Alduzzi? Bueno, el Tratado del Siglo sería el momento en el que Arabia Saudita se uniera a los acuerdos de Abraham, o a los tratados políticos comerciales con Israel. Repito, como lo mencionamos hace algunos minutos, Arabia Saudita representa el poder más fuerte de las naciones árabes hasta ahorita, económicamente, políticamente, militarmente también, y al mismo tiempo Arabia Saudita, pues, busca que los palestinos puedan tener su estado dentro de la nación de Israel, cosa que esto les ha impedido tener una alianza o un tratado o firmar un acuerdo con la nación de Israel. Así que, en el momento en que ahora ceda Arabia Saudita y le diga a Israel, bueno, ya no voy a ponerles presión a ustedes, ya no voy a exigirles a que firmaré el tratado bajo la condición de que ustedes reconozcan a los palestinos, será el Tratado del Siglo, porque para que los árabes ahorita saudíes puedan convencerse de que necesitan a Israel realmente, y llegar a hacer a un lado la petición más importante que ellos tenían, que los palestinos formaran su estado dentro de Israel, es porque realmente los árabes saudíes han llegado a un punto, política o comercialmente, de tan profunda necesidad, que los va a obligar a aceptar esto, por eso se le llama, o se puede convertir en el Tratado del Siglo, porque si el anticristo es el que va a lograr esto, lo van a nombrar el hombre del año, lo van a nombrar el que realmente fue el conquistador de la paz, después de más de 78 años, 80 años ya, que van a pasar desde el 48, que Israel se independizó como nación, que ningún político diplomático norteamericano, ni reyes, ni nadie ha podido lograr lo que el anticristo va a lograr, y por eso se le llamaría el Tratado del Siglo, así que nos vemos ya, que potencialmente ya Arabia Saudita se encuentra en este punto, porque pues ya todas sus naciones árabes alrededor, Bahrein, Marruecos, Emiratos Árabes, están tratando ya con Israel, y no le va a quedar más que ceder, y cuando haga esto, estamos seguros que entonces ya, tal vez el anticristo sea el que confirme este, confirme este Tratado de Paz. Hola, yo soy Karen, y quiero invitarte en este momento, para que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube, ¿qué estás esperando? Si te gustó este video, déjanos tu comentario, y dale like, y comparte, para que juntos podamos llevar este precioso mensaje, a muchas partes del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!